20 años pasando de mojado y nunca me ha pasado nada, no puta, nunca, ¿sabes por qué? Porque tú eres mi protectora. Enrique, vámonos, que viene la VEN. ¿Sabes cómo van a los federales de aquí por el camino? Rápido, bájense todos, con todo en chivas. ¡Abre la V! ¡Pero ya! Aquí es donde nos cruzan por otro lado. Ese amigo le llaman El Campeo. Bienvenidos, vosotros, unidos, unidos. Pues sí, es una ciudad muy bonita. Pero también tiene muchísimos calidos. Hay que aprender a cuidarse, muchachos, de verdad. No olviden que estamos en un país que no es el mundo. ¿Somos despreciados? Venías por el sueño americano, ¿verdad? Aquí está tu sueño americano. Ay, para mí, a la la la. No.